Vale, pero esta la gano Se cancelará todo lo que se le sabe a los cojones Pero esta la gano yo por mi hermanito chico Hostia, que me ha cerrado Que me ha cerrado otra zona Claro, como que no las tengo ahí, ¿sabes? Por eso me he puesto aquí ¡Ojo! ¡Lukita Flow chingo! Me dice, campero ¡Vamos! ¡Let's go! Ponte un tema No tengo el Spotify abierto ¡Ay, mi compadre! ¡Qué mal la puta! ¡Vamos a miedo! ¡Cuchi! ¿Tú ves un normal? ¡Cuchi! 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 Pero esta la gano yo por mi muerte ¡Cuchi! 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 ¡Pero eso qué es! ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Quédate aquí ¡Vas a ver un espectáculo ahora mismo! Que tú ahora mismo Vas a ver un espectáculo Pero de dónde ha salido eso Tú ahora mismo vas a ver un espectáculo Esto ahora mismo Esto no es el Fortnite Te veo, pero de dónde es eso ¿De dónde ha salido? No te lo voy a decir Es una ruta personalizada ¡Ripa! ¡Cuchi! 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 ¡Atraqué un manco! ¡Primo! ¡Atraqué también yo! Espérate, me voy a salir de este Discord Porque vuelvo a escuchar Que alguien está compartiendo pantalla Y le pego un puño a la boca Escúchame esta la gana Pero ten cuidado que hay una hamburguesa Que me ha sentado mal Y he cagado un montón Una silla y te sientes ¡Qué caracoles! Siéntate a este lado Porque a ese lado No va a haber una mierda Mira, ¿eh? Preparado para el espectáculo Esta la gano yo Por mi puta madre, bro Preparado para el espectáculo, bro Preparado Me tengo que concentrar igual, ¿eh? Tú no estás preparado Y pega, tú pega para adelante Que no, que no, no Que tú no estás preparado Para lo que va a ocurrir ahora Que no, no, no Que tú no estás preparado Para ver lo que vas a ver ahora Mira, pero siéntate No queda así No queda así No queda así No queda así ¡Hacemos la rotación! Y surra por mi muerto Te voy a Bloom Fine, ¿eh? Que a mí me suda la polla Ha visto que buena rotación, bro ¿Qué daño que hizo, hermano? No sé qué espacio ¿Eh? Yo no sé Es una ruta del Minecraft ¿Esto es una ruta del Minecraft? ¿A qué me enseñaron? Nadie estoy usando Ese, ese, ese Llega hacia Europa Ese llega hacia Europa Y no aguanta No importa, no importa Me hubieran matado mil cosas Y a la movie A ver si no me... Algo Como roto, eh Solo, ¿no? Estoy, chat, estoy súper rayado Lío, ¿qué hora es? La una Espero te voy a contestar No, ya me toca No, ya me toca Un momento, chat Que la ha roto No, tiene cinco de pinjo Puta, Dios No, ya me toca No, ya me toca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!